La salud del campesinado. 25 años después de la creación de la INCORA, hicimos una reflexión frente a qué había pasado en 25 años y nos dimos cuenta que todas estas tierras que tomamos y que adjudicó la INCORA, habían pasado nuevamente a los terratenientes. La Universidad Cooperativa de Colombia tiene en Barranca Bermeja 40 años. Precisamente los cumple ahora, inició actividades en 1972, el 2 de septiembre. Y David encontró una manera de llegar a la universidad, que era conseguir un puesto en la biblioteca y estudiar paralelamente. Luego fue profesor de la misma universidad. Comenzó su carrera política muy temprano, como empiezan los muchachos en Barranca Bermeja. Seguió en los procesos sociales, en la lucha estudiantil, porque fue el presidente de la coordinadora estudiantil de esa época en Barranca Bermeja. Y conformó, hizo parte de Sintuco, Sintuco era el sindicato de los trabajadores de la universidad. David Ravello nació en 1959 en medio del Magdalena Medio, en la isla Momposina de Santa Rosa. En el 64, en la Sierra de los Yariguíes, muy cerca de Barranca, se organiza una de las guerrillas históricas de Colombia, el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Ese mismo año, Álvaro Gómez pide desde el Congreso el fin de las llamadas Repúblicas Independientes de Marquetalia, terreno baldío ocupado por campesinos liberales huyendo de la violencia conservadora. El Ejército bombardea la región. Estos hechos son considerados como el origen de las FARC. De nuestros soldados han negado, ni de nuestros campesinos inocentes, ni de los obcecados, ni una gota más de sangre hermana, ni una sola gota más. Contra todo pronóstico, el gobierno del conservador Belisario Betancur negocia con las FARC una salida negociada a un conflicto armado que dura ya dos décadas. En 1984 se firman los Acuerdos de la Uribe, que plantean la desmovilización de la guerrilla y su incorporación a la vida política. Belisario es un hombre aficionado a la pintura, a la escultura, a la literatura. Es un hombre del mundo intelectual colombiano. Yo creo que eso influyó mucho para que él tuviera una mirada, aportara una perspectiva audaz. La Unión Patriótica fue un proyecto político que surgió en el contexto de las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur. Surge allí en el año 12 de marzo del 84, que son los Acuerdos de la Uribe. El señor Aníbal Salazar Vélez, un importante dirigente conservador de Barranca Bermeja y de Santander, estuvo apoyando ese proceso. Dirigentes liberales, dirigentes comunistas, sindicalistas, dirigentes comunales. No habíamos tratado en la historia de Barranca Bermeja una información de que tantas personas de diferentes condiciones sociales, políticas, profesionales e intelectuales hubiesen estado integrando ese gran proyecto de la Unión Patriótica. Y en el año 1985, durante todo ese proceso que se generó en Colombia, que permitió la creación de la Unión Patriótica, David Rabelo jugó un papel destacado en Barranca Bermeja y en el departamento de Santander. La Unión Patriótica sostuvo su primer congreso nacional, fundacional, prácticamente en noviembre del 85 y las elecciones eran en marzo del 86. O sea, muy, muy poco tiempo para hacer una campaña electoral. En ese momento se dice hay 2.500 juntas patrióticas, porque esa era como la célula de base. Compañero Hernando Echeverry Mejía, camarada Gilberto Vieira, Jaime Pardo Leal, compañeros de las juntas de Unión Patriótica. En esos mismos años, al tiempo que despega el proyecto de la Unión Patriótica, los narcotraficantes se están convirtiendo en una fuerza cada vez más poderosa. La vida política de Colombia siempre ha influido mucho el paramilitarismo. Es un resabio que tiene la sociedad colombiana en el manejo de sus conflictos. A finales de los años 40 surgieron unos grupos que se llamaban los Pájaros, los Chulavitas. Esos eran paramilitares. Es decir, eran ciudadanos conservadores a los que se les habilitaba, se les daba salvoconducto para que utilizaran armas e impusieran el orden en las provincias, en los municipios. Y, ojo, el paramilitarismo del que hablas en los 80, ese es un paramilitarismo distinto, nuevo, que debe en gran parte su existencia a la irrupción en la vida nacional del fenómeno del narcotráfico. Yo recuerdo, por ejemplo, que tal vez en el año 80 fueron hasta Puerto Boyacá dos dirigentes nacionales del Partido Comunista a pretender recuperar una casa que era del Partido Comunista y lo desaparecieron, sin que a la fecha hayan aparecido el compañero Faustino López y el compañero Miguel Ángel Díaz. La ciudad de Puerto Boyacá, al sur de Barranca Bermeja, para el año 84, está bajo el control total del paramilitarismo. Recordemos que también esta región, donde distintos sectores de las élites políticas construyeron escuelas para formar paramilitares y cuadros paramilitares con entrenamiento de asesores israelíes. Llegan las elecciones de marzo, que era al Congreso, a los cuerpos colegiados, y la de mayo, 9 de mayo del 86, que es a la presidencia de la República. La Unión Patriótica, en marzo y en mayo, en marzo sobre todo, obtiene la votación más alta en la historia de Colombia, escrita hasta ese entonces por un movimiento diferente al Partido Liberal y al Partido Conservador. Entonces uno dice, bueno, esto fue una apuesta política de toda una generación que soñó con ese momento, que soñó con tener la posibilidad, como siempre decíamos, más política y menos balas. Apenas pasan las elecciones de marzo y mayo del 86, se da a conocer que hay un plan llamado Plan Baile Rojo. La realidad de la estructura del aparato del Estado dijo, no, solo balas. Y a los que quieren hacer política, les echamos bala. Y a los que quieran cambiar estructuras, les echamos bala. Elchange Papa Del San Luis Palab� prophetic En agosto de 1985 habían sido asesinados en Barranca Bermeja varios dirigentes y principalmente me refiero a un dirigente que fue muy cercano a mí, un dirigente político que fue Leonardo Posada. Queridísimo por todo el mundo, por los liberales, por los conservadores, por los otros, por los negros, por los rojos, por todo. Y obviamente Leonardo Posada era un gran líder y era un gran líder que vivía cualificando también a la gente y David Ravelo era uno de sus alumnos también. Ahí el primer asesinato se dio contra Cecilia Valero, que era la secretaria de credo del recién nombrado comité de credo en Barranca Bermeja. Asesinaron a varios concejales también de la Unión Patriótica. Justamente David fue concejal de Barranca Bermeja en los tiempos de la Unión Patriótica. Acabaron con las principales figuras políticas y sociales de la izquierda, de los movimientos alternativos y Ravelo es un sobreviviente de esa violencia. En varias oportunidades incluso las propias autoridades en Barranca Bermeja debieron actuar cuando conocieron el intento de asesinato a David en su casa. Lo que uno también constata es que David lleva varias décadas de persecución. La mayoría de los amigos de David, miembros de la Unión Patriótica, líderes sociales, o fue asesinada o se tuvo que ir al exilio. Lo que denunciamos es de que sean utilizados desde fuera y desde adentro las Fuerzas Armadas para cumplir una función desestabilizadora, antidemocrática y de incitación contra el derecho político que tenemos todos los colombianos de expresar nuestra opinión. A mí no me olvida que yo estaba con Jaime Pardo Leal. Jaime era presidente de la Zonal Judicial, era directivo de los empleados del Poder Judicial en Colombia. Se han masacrado de la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político. En consecuencia le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país. Yo recuerdo mucho que llegaron a buscar a mi papá a la casa. David que mataron a Jaime Pardo Leal. Mi papá se arregla, es un domingo, me acuerdo tanto. Yo estaba muy pequeño y estamos en la casa. Mi papá se baña, se arregla para el paro cívico, para buscar a la gente, porque en Barranca Hermesa los paros cívicos se hacían en el al de copas. Y esa fue una lección que interiorizó toda una sociedad que después dijo, no, yo no tengo interés en la política, yo no tengo interés en nada que tenga que ver con elegir gobernantes. Esa es la historia de la UP, la historia de penalizar la oposición, de perseguir la oposición y finalmente de exterminar cualquier forma de oposición. Cuando yo llegué a mediados de los 70 a Barranca Hermija, los paros cívicos, como le dije, eran por el agua, ¿cierto? Eran por el empleo para la gente de Barranca Hermija, era por el mejoramiento de las calles. Desafortunadamente surge, hacia mediados de los 80, la postura de derecha que se empezó en Puerto Boyacá, que era muerte a secuestradores. Y empiezan a trabajar con la población campesina y a darle tres opciones. O trabajaban con ellos, o se iban de la zona, o se morían. Los campesinos en los años 82 creamos la primera organización que yo me recuerdo y que hice parte de ella aquí en el Magdalena Medio, como fue la coordinadora campesina y popular del Magdalena Medio. Esta organización duró del 82 al 87, cuando en una ofensiva de grupos armados decimos que al margen de la ley, pero con complicidad del Estado, hubo un atentado aquí en la calle La Campana, donde murió una niña, Sandra. El caso de Sandra Rondón Pinto es un caso que es una vergüenza para, no para Barranca Bermea, sino para Colombia. Un agente de la inteligencia militar dispara sobre Sandra nueve veces cuando sale de la iglesia. Sandra, de apenas 14 años, había sido testigo de un atentado ocurrido el 22 de abril. El 22 de abril de 1987, fatal para mí, la tumbada de las piernas. Habíamos salido de reunión y me fui a una casa vecina y apenas alcancé a oír la detonación. Eso hubo una gran confabulación, para que usted tenga una idea general de eso, participó el ejército. Con Alirio Uribe, con el Cajar y con mi papá, se descubrió eso y sacaron un libro. Credos, hoy como ayer, persistiendo por la vida, donde hablan de todos los asesinatos que hizo la Red de la Armada. Ese mismo año 87, con Jael Quiroga, Jorge Gómez Lizarazu y otras personas, David Ravello es fundador de Credos, una organización de derechos humanos que denuncia los crímenes del MAS y la Red 07 de la Armada. Incluso él también se enteró de los planes que hizo la Red 07 de inteligencia de la Armada para asesinarlo. Incluso vivían al frente donde mi papá vivía. Eres tú, hijo de amor, bella región, esta es mi historia, esta eres tú. El abuelo, sí, el abuelo. Se sancionando creo que es como el secretario. Él cuando fue alcalde, me parece que fue secretario de valorización o de Hacienda. Ella parece el alcalde. La alcalde, claro. Ella aparece. Están inaugurando. Ellos están inaugurando una... Cuando pavimentaron una calle, ellos están haciendo la inauguración. Aquí está también con la comunidad recibiendo la Orden San Pedro Clavel. Esa orden se la dan a las personas por su... Desempeño. Y por su entrega de toda una vida a defender los derechos humanos. En el año 93, David Ravelo es concejal y uno de los funcionarios estrella de la Alcaldía de Barranca. En apenas unos meses, gracias a su gestión, se llevan a cabo importantes mejoras en los barrios populares de la ciudad. Pero entonces aparece la justicia sin rostro. Donde los fiscales, los jueces, la procuraduría y los testigos eran secretos. Y los abogados y los procesados litigábamos frente a un espejo. Con un distorsionador de voz donde uno no sabía si era mujer, si era hombre. Y así se hacían los juicios. Era perverso. Esa justicia duró desde el año 89 hasta el año 2000. Esa justicia fue declarada inconstitucional por violar las garantías del debido proceso, del derecho de defensa. En esa justicia fue donde fue investigado y absuelto David Ravelo. Esa es otra anécdota. David Ravelo se le acusó en esa época de lo mismo, de ser el ideólogo de las FARC. Y en esa época él fue absuelto en primera y segunda instancia. Y sí, precisamente con su temple que tiene, se entregó. Se entregó. Hay imágenes de la entrega de mi papá. Se entregó. Siempre he estado dispuesto a dar la cara. Nunca se ha quedado atrás. Dijo, no, yo no debo a nadie. Aquí nada debe, nada teme. Y se entregó, se presentó. Él mismo se presentó. Esa época duró dos años y tres meses detenido. La región nuestra ha sido blanco de diferentes ametrallamientos y bombardeos. Zonas como La Concha, donde enviarle cuatro o cinco aviones a bombardear una región donde avaliaron niños, mataron niños, mataron reces. Entonces, eso es una cosa impresionante. Y por la zona nuestra, fue histórica, había un avión grande que lo llamaban, es que, la Marrana. Eso llegaba y se paraba en un solo sitio y eso eran miles y miles de balas y bombas. La operación Anaconda sobre las regiones del Magdalena Medio duró 36 días. Fue dirigida por el general Alberto Bravo Silva de la 5ª Brigada del Ejército, destituido posteriormente por su implicación en la masacre de La Gavarra. Eso nos obligó a que en el 98 tuviéramos que volver a salir a marchar. Logramos negociar a los 77 días después de estar en la ciudad marchando, la misma cantidad de campesinos y campesinas y niños, 11 mil personas. En ese tiempo, el gobierno Pastrana está en plenas conversaciones de El Caguán con las FARC. Pero la situación es tan dramática que el propio presidente acude a Barranca Bermeja ante el éxodo campesino que vive la región. En este documento histórico le estamos dando un ejemplo al país. Mucha gente no daba un peso de que las conversaciones entre el gobierno y el éxodo se pudieran llevar adelante. Yo mismo le expresé a los voceros del éxodo que si algo como presidente de los colombianos tengo las satisfacciones de haber estado esta mañana hoy aquí en Barranca Bermeja para poder sentir de primera mano las angustias, las preocupaciones. Nosotros vengamos con el padre Javier Giraldo, con la iglesia. Llegó a Barranca Bermeja y la propuesta era abramos un albergue campesino en Barranca Bermeja para recibir toda la población que viene del campo. Bueno, a David yo lo conocí mucho en Barranca Bermeja. Yo era el representante legal de la Comisión de Justicia y Paz. Pues tuvimos un trabajo largo de ocho años en Barranca. Tuvimos un albergue para los refugiados de toda esa región. Pastrana repudia en su visita la presencia permanente de los paramilitares en la región. Pero a dos años de sus compromisos del 98, la violencia se ha incrementado considerablemente. Hay 20 mil desplazados más. Pequeñas localidades como Norosí y Buenaseña han sido reducidas a cenizas. Llegó un momento en que en un periodo muy corto y con unos esfuerzos muy grandes de los paramilitares, se tomaron, se calcula que en un año se tomaron todas las ciudades de Barranca Bermeja. La estrategia de los paramilitares fue cercar a Barranca. Empezaron a tomarse todos los pueblos vecinos. A matar la gente, a decirles ustedes se quedan en la zona pero trabajan con nosotros o se van de la zona. Llegaban por ejemplo aquí a tu casa y te decían necesitamos esta casa que nos la desocupe ya porque es que vamos a vivir aquí un comando de personas que va a brindarle supuestamente seguridad al barrio. La persona que era dueña de la caja le tocaba salir y jamás regresar porque ¿a qué? Se lo mataba. Luego en el 2001 cuando tenemos que empezar todos a correr por los barrios a defender familias que los paramilitares llevan para asesinar, siempre David Ravelo también estaba ahí. Mucha gente tuvo que desplazarse por temor, hubo muchísimos muertos. Cuando yo le decía a David salte de allá de Barranca que te van a matar, como no te han podido matar, quién sabe que te hagan, te van a meter a la cárcel o qué sé yo. Él sacó a toda la familia pero él se quedó resistiendo la remitida paramilitar de la época. Eso le están cobrando a mi papá en este momento que no quiso salir de Barranca Bermeja. David es de los pocos líderes históricos que se quedó para siempre en Barranca Bermeja. Estamos ubicados acá en la entrada al barrio Divino Niño, frente a la cancha de fútbol del barrio El Campín y Marujenio. Sí, aquí llegaron, rodearon la cancha, insultaron, maltrataron la gente. Los que tenían el cabello largo se los sacaron machetas, se los cortaron. Cuando yo salgo a la sala, por una ventana grande que da la calle, yo veo que va mi hijo con un tipo.